¡Aplausos! Aplausos тесь. Aplausos 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 Es hora de tener una relación de igual a igual con el Estado español, para que todo sea posible. Tenemos la experiencia de largos años de recorrido en las calles, haciendo frente a la injusticia, construyendo alternativas, luchando en las fábricas, defendiendo el derecho al aborto, o creando incastolas, enfrentándose al polígono de tiro de las llavárdenas o practicando la insumisión, impulsando el usquera o defendiendo el comunal. Llevamos tiempo diciendo que desde el Estado viene una involución que quiere acabar con nuestros derechos, los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores en general. Esa involución está en marcha y pretende pararnos y paralizarnos. No son casualidades las decisiones judiciales injustas que nos han conmocionado estos años. La violación de San Fermín o lo de Alchazú. O el juicio anunciado contra las 47 personas por ejercer la defensa de los derechos a presos y presos políticas vascas, por ejemplo. Y lo vuelvo a repetir, le vamos a hacer frente a la involución, le vamos a hacer frente al autoritarismo. Guk garbi dugu. Nafarroak gurea gure torkizuna modu librean erabaki behar dugula. Erabaki nahi dugu zernolako arremana izan nahi dugu Espainiarekin. Eta argi dugu eta argi dugu eta erabaki nahi dugu zernolako arreman izan nahi dugu gainentzeko Euskal Lurrealdarekin. Guk oso arbi dugu ere. Seinden gurelburua. Euskal errepublica. Euskal errepublica. Euskal huizu. Euskal errepublica. En segundo lugar, aquí que veo muchos navarros y navarras, le voy a decir, Javier, el único esparce importante en Navarra se llama José Maríes de Tafalla. Esta es la patria que reivindica el independentismo de izquierdas No es una patria como la que construyen otros En términos supremacistas Que niega otras, que niega pueblos, que niega derechos Es una patria que se construye desde abajo arriba Es una patria que habla de derechos Es la patria de los derechos sociales Es la patria de la gente Es la patria del pequeño contra el grande Es la patria liberadora No es la patria castradora Hay patrias y patrias Y voy a citar a un insigne gallego que dijo aquello El señor Castelau Que dijo La derecha construye patrias artificiales La derecha construye patrias artificiales Para defender sus intereses Nosotros y nosotras Las izquierdas Construimos patrias Construimos comunidades nacionales Cohesionadas No porque sean artificiales Ni para defender los intereses de una casta Lo hacemos para defender los intereses de la gente Y los derechos de la gente Nuestra euskalería Nuestra república es Nuestra república es El sitio y el lugar Donde autoprotegernos Y reivindicar y defender Los derechos de las mujeres De las ecologistas Los derechos de la gente Esto es algo Que no entienden Gracias por ver el nombre Gracias por ver el nombre Gracias por ver el nombre Gracias Gracias